Poco a poco Europa deja atrás el confinamiento. En Francia se ha levantado la cuarentena con desplazamientos autorizados en un radio de 100 kilómetros, aunque con los bares y restaurantes cerrados hasta junio, la vida social se hace en forma de picnic en parques y jardines. Es diferente, pero no es complicado y al final te acostumbras a mantener las distancias. Estamos contentos de ver otra vez a los amigos. Con bares y restaurantes cerrados, los franceses buscan un plan B para verse. Unos se reúnen en las casas y otros se ven en los parques, que están abiertos aquí en Lyon. Muchos vienen por la tarde a los muelles del Saona y casi nadie lleva mascarilla. Expresan su gran alivio tras dos meses de confinamiento, a pesar de que sigue habiendo muchas restricciones. Están prohibidas las reuniones de más de diez personas. En Roma, aunque por un lado a muchos les gusta ver la ciudad casi vacía, sin los habituales turistas que visitan la capital en esta época del año, por otro, esta libertad acaba saliendo cara y obliga a muchos italianos a hacer sacrificios. Me siento más libre que antes, pero si la libertad significa deambular por las calles del centro y encontrarse después en esta desolación, no me parece tanta libertad. Me hago la siguiente pregunta. En tiempos de guerra no se planteaban problemas como ir a la playa. En la guerra había bombardeos y la gente tenía otras prioridades. Nos hemos convertido en una sociedad que no quiere renunciar a nada. ...y además llevaban mascarillas cuando no eran obligatorias. Y ahora yo sigo viéndolo así. La juventud es la que yo veo que no es consciente realmente de lo que ha pasado aquí en esta pandemia y que tenemos todavía encima. Si vienen menos de aquí, los de aquí vamos a otras horas. Pero ¿qué vamos a hacer? Es público y nos tenemos que aguantar. Arriba no tienen mar, pues tienen que bajar al mar. Y tenemos que repartir entre todos. Algunos tienen la esperanza que con la reapertura de los centros deportivos en la fase 1, donde se puede hacer deporte al aire libre, haya menos gente haciendo deporte en estas zonas de la playa. Cristina Giner, Euronews, Barcelona.